Bueno amigo, el ratón del queso es un tema con un contenido que es muy universal, yo creo que a mucha gente le puede pegar esta historia por el contenido que tiene la canción, aquí no le ha pasado que le ha prestado plata a un amigo, lo ha ayudado Lo ha ayudado Y en que termina, le queda uno es debiendo antes del contrario, entonces yo creo que es una canción que a título personal me cayó muy bien porque me pasó esta historia y bueno, ojalá a ustedes también le explique Y a más de uno le puede pasar, así que es un homenaje de esas personas que me han portado mal con las personas que han sido buenos amigos Esto es amigo, el ratón del queso Y dice así Cuando pediste ayuda, te ayudé Estabas hambriento y te di de comer Mi confianza la puse ante tus pies Y mira como la ves Eres una rata más La sexta ganadora te enseñé Siempre a ganar conmigo los llevé Y hoy todos me traicionan a la vez Creyendo que estando juntos me van a poder vencer Oh señor Soy borracho y ofendido Lamentando cuantas veces he perdido Disimulo pero sigo estando herido Ya no confío en quien dice ser mi amigo Solo un montón de vencidos Aquí les tengo el recibo Me la deben mientras siga estando vivo No les copio que me hablen de bandidos De los malos siempre he sido el preferido No he nacido Conmigo no fue Llorón Amigo El ratón del queso Caballero Estoy borracho y ofendido Lamentando cuantas veces he perdido Disimulo pero sigo estando herido Ya no confío en quien dice ser mi amigo Solo un montón de vencidos Aquí les tengo el recibo Me la deben mientras siga estando vivo No les copio que me hablen de bandidos De los malos siempre he sido el preferido Mal nacido